Lo habíamos anticipado, se vienen los festejos en este día tan especial, día de nuestra ciudad y además se va a estar llevando a cabo la firma del convenio del Bicentenario. Estamos con Claudia Castro, que es de Cultura de la UNICEN, y Natalia Correa, subsecretaria de Cultura y Educación. ¿Cómo les va, chicas? Muy bien. Bueno, organizando un gran festival que se dará aquí en la Plaza Central, ¿verdad? Sí, sí. Arranco yo, ¿cómo no? El 4 a las 6 de la tarde se va a estar formalizando la firma del acuerdo del Bicentenario entre municipio, universidad y diferentes organizaciones de la comunidad. Y luego de la firma del acuerdo se van a realizar espectáculos artísticos y la proyección de mapping, que ya les vamos a explicar en qué consiste. Sí, continuo, porque nosotros decimos, ay, qué tarda, no qué canchero, pero hay gente que no sabe lo que es. Totalmente. La convocatoria a los espectáculos artísticos en la esplanada del municipio van a comenzar con la entonación del himno, ejecutado en el piano por José María Carotti, que es el pianista del trío de cámara de la UNICEN, acompañado por Gloria Aguilar, que es una cantante que convocó el municipio. Luego van a estar bailando los elencos estables, tanto del ballet de danzas de Argentina, de la UNICEN, dirigido por Roxana Romano, como la compañía de danzas del municipio. La compañía de tango del municipio. De tango del municipio, y ahí está Diego Valero con... Delfina Pizani. Delfina Pizani. Continuamos luego con folclores, digamos, donde ha habido una convocatoria muy amplia. Bueno, Natalia seguramente lo podrás. Bueno, fundamentalmente en la programación lo que hemos realizado es un trabajo en conjunto, intentando también articular los diferentes elencos, esto que marcaba Claudia. Y además, la universidad y el municipio como núcleo fundante de este acuerdo, pero también convocando a todas las instituciones más representativas de la comunidad, que es lo que se va a formalizar a las seis. Y a partir de las 20 horas, este ensamble entre elencos de la universidad, elencos del municipio, y la convocatoria, en este caso, a las diferentes peñas folclóricas de la ciudad, para integrar el ballet del Bicentenario, que se va a estar presentando allí. Entonces vamos a tener entonación del himno. El mismo cuatro ya lo van a ensayarnos. El mismo cuatro es toda una fiesta, ya está ensayando el ballet del Bicentenario, dirigido por Levy Barra, que está integrado por... ¿Y que son todos? Son representantes de diferentes peñas, ¿no? Bueno, algunas peñas por ahí no han formado parte, por diferentes razones o criterios que tienen que ver también con una franja etaria por la cual se convocó y todo. Estamos alrededor de seis parejas en el ballet del Bicentenario, que se van a estar presentando ahí, ¿no? Que es una novedad también. Y cerrando toda esa fiesta con este espectáculo multimedia, que es el mapping, ¿no? Un mapping en el lateral del palacio. Es una proyección multimedia, trabaja con una técnica específica y sobre arquitecturas diferentes, ¿no? En este caso se va a hacer sobre el lateral del palacio. Por ahí lo interesante de esto es que todo está hecho en Tandil, por artistas de Tandil, y en el caso de este es el grupo Guillermo Dillon, el profesional que se ocupa del armado del mapping, que va a estar acompañado, y esto es una cuestión bastante más compleja, porque es un relato, digamos, de sucesos relevantes de esta historia de los 200 años casi de la ciudad, acompañados con la voz de Víctor Laplace y de Marínez Maza. Con lo cual es un espectáculo de alrededor de 15, 20 minutos de proyecciones sobre las paredes del municipio en la calle Fuerte Independencia. El grupo a cargo de esto es el grupo de Guillermo Dillon, como decía Claudia, que es el grupo Map Dillon, a quienes agradecemos, son profesionales de la ciudad, es creatividad que tenemos, es talento. Claro, tenemos talentos en nuestra ciudad, lo que piamos. Ha sido un eje de trabajo, que lo venimos trabajando con Claudia, bueno, con todo el equipo del municipio y de la universidad, de apostar también a mostrar todo lo que Tandil tiene, entonces, qué mejor que ese marco. La parte tecnológica siempre ha sido muy importante en nuestra ciudad, y me parece fantástico incluirlo a través del arte también. Además, claramente, digo, uno de los ejes importantes de estos diferentes temas de discusión y debate horizontales que se van a desarrollar de aquí al Bicentenario, es pensarnos también como una ciudad que promueva la industria creativa, y en ese sentido, me parece que todas estas nuevas tecnologías, para aquellos que aún no estamos tan familiarizados, pero son las tecnologías puestas al servicio del arte y la cultura, y que nos parece importantísimo potenciar. Creo que una ciudad que crece en la creatividad y en la cultura, sin duda que tiene un futuro fantástico, porque a eso hay que apostar, forma gente mucho más capacitada para resolver, no lo digo yo, está estudiado eso, para resolver diferentes situaciones. La persona que trabaja su parte creativa, que todos la tenemos, la gente dice, yo no soy creativa, todos somos creativos, hay que aprender a desarrollarlo, sin duda también encarar con una mirada artística a nuestra ciudad, creo que le da un empuje también muy especial, y ustedes tienen que ver en eso. Y bueno, independientemente de la convocatoria para este 4 de abril, formalización del acta con las actividades artísticas que van a poner un poco en escena, visibilizar los elencos estables y los artistas de la ciudad, con el ballet del Bicentenario va a estar actuando el grupo Frendas. Entonces, además de eso, luego es lo que se viene, es un arduo trabajo, donde se convoca además a participar absolutamente a todos los sectores de la comunidad para trabajar los temas de interés. Así que, inicia el 4 de abril, pero bueno, la idea es que el 4 de abril del 2019 también nos encuentre con algunos proyectos en marcha. ¡Qué bueno! Durante la tarde también, para informarle a la gente, van a estar grupos de mujeres emprendedoras de la Dirección de Políticas de Género, a partir de la 1 de la tarde allí en la Plaza Independencia. También vamos a tener la transmisión de Radio Continental con Fernando Bravo en la Esplanada, en esa franja horaria de la tarde. Toda la previa a este hecho tan importante para la ciudad, que es la firma de este acuerdo, que nos invita a pensar, a pensar juntos, a planificar, y que sin duda, como decía Claudia, es el puntapié inicial. Todo el desafío comienza el 5 de abril, ¿no? Al otro día para empezar a poder materializar distintas acciones y poder convertirlas en políticas. Chicas, queda hecha la invitación, entonces vamos a recordar día, lugar y horario. 4 de abril, a partir de las 6 de la tarde, la firma del acta en el Salón Blanco y a partir de las 8 de la noche, las actividades artísticas en la Esplanada del Municipio. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Estuvimos con Natalia Correa, Claudia Castro, para contarnos acerca de las diferentes acciones que vienen trabajando y llevando a cabo que no nos podemos perder en un nuevo aniversario de nuestra ciudad.